Jimmy Jairala, prefecto del Guayas y precandidato a la alcaldía de Guayaquil, señaló que en la ciudad faltan muchas obras en sectores abandonados por la actual gestión municipal. Además adelantó que dentro de su plan de trabajo contempla una lista de prioridades direccionadas a los lugares menos atendidos en la urbe porteña. Jairala se refirió al tema en el Guasmo Norte de Guayaquil, sitio donde acompañado de seguidores celebró su cumpleaños. Es una larga lista de prioridades, pero entre ellas que finalmente por primera vez en muchos años todo lo que el municipio recauda se ha devuelto, pero primordialmente a los sectores deprimidos que han estado tantos años abandonados y donde no ha habido obra municipal. Ese es el que vamos a hacer. Nosotros no creemos en que esta es la ciudad, como dice la candidata, del conformismo de los sueños realizados. Hay muchos sueños, hay que quitarle el techo que se han puesto las otras candidaturas. Hay que seguir soñando en que este puede ser un gran Guayaquil. ¿Estamos mejor que antes? Sí, pero podemos estar mucho mejor. Y si queremos compararnos, no nos comparemos con el Guayaquil de hace 30 años, porque obviamente tiene que estar mejor. Comparémonos con otras ciudades y veremos que aquí todavía hay mucho trabajo pendiente.